damesis tv nuestro canal damesis tv ejercicio y después se cambian de vaso. Es un circuito donde se va a activar todo el cuerpo. Primero hacemos como siempre la activación. Vamos a abrir. Cierra brazos. Inhala, exhala. Recuerda que estos circuitos también los estamos haciendo en la tarde para todo público. Están diseñados para cualquier clase de público. ¿Por qué? Porque se hacen diferentes tipos de ejercicios y de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona, está diseñado para trabajar con o sin peso. Y también de acuerdo a la capacidad, el número de repeticiones o de tiempo. Cambia talón. Recuerda los beneficios. Son múltiples porque son ejercicios multiarticulares que además de que trabajan ejercicios de fuerza, también trabajan mejorando el sistema cordial respiratorio. Cambia, patadita al frente. Levanta. Siempre primero de hacer la activación independiente de qué rutina voy a realizar, asociado aire, asociado aire, asociado aire, incluso. Cambia. De estos circuitos la invitación es para que acudan acá. Estamos también en la mañana. Este circuito de la circuera tarde. Cambia. Una semiencicentadilla corta. Ahora hazla con empuje hacia el frente o hacia adelante. En punta, empínate, empínate, va y sube. Cambias. Va, una y una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la última, ocho. Ahora unimiento de cadera, adelante, atrás, porque también vamos a trabajar un puente cruceo. No necesito que esa parte se den aquí. Bueno, inhalas. Exhala. Vuelve, inhala. Exhala. Listo, vuelve. Abdomen. Entonces abdomen, continúen. Abdomen de pie. Entonces lo contraes, inhalo arriba, exhalo. Cuando bajas. Entonces, toma el avión acá y botas acá. Continúen. Vamos. Levanta más esa rodilla. Inclina un poco el tronco hacia adentro y hacia adelante. Último. Y te quedas. Va. Separa un poco los pies. Flexiona las rodillas. Dobla las rodillas. Aprieta el abdomen. Haz una inhalación fuerte. Y vas hacia el lateral. Solamente mueve el tronco. Los pies no se mueven. Trabajo de oblicuio. Trabajo de cintura. Trabajo de core. Ahora se llama el core. Que es todo lo que es el abdomen, espalda, todos los músculos superiores de la espalda o del tronco. Siempre no hay una respiración acá. Y una contracción muscular fuerte. Así que hacia adelante. Quédate con dobles. Doble. 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 Relájala cervical. Último y te quedas. Mira. Para trabajar de abdomen no necesariamente tengo que estar desde el piso en colchonero. Lo puedo hacer desde arriba. Aprieta el abdomen. Haz una inhalación. Flexiona y voy. Gira un poco más. Aprieta el abdomen. Último. Vuelves. Respira, vuelves. Trata de hacer la inhalación profunda y va. Eso. Recuerda que los pies no se mueven, solamente el tronco. Aprieta el abdomen. Más fuerte. Cambia. Respira. Bajas. Voy a tratar de bajar un poco más abajo de la rodilla. Pero pegadito. Pegadito. Aprieta el abdomen y ahí sí puedo llevar un poco la pelvis hacia adentro. Trabajo de la cintura y aprieta menos linda. Dobla la rodillita. Dobla. Flexiónalas. Doble. Ahora. Doble. 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 Último. Te quedas. Eso va. No estamos trabajando brazos y hombros. Vamos a poner los brazos acá. Van totalmente rígidos, no van sueltos. Van totalmente rígidos. Extiéndelos. Levanta los codos hacia afuera. Listo. Que no me queden acá abajo. Y las manos van a ir totalmente rígidas hacia afuera. Listo. Va. Dos. Tres. Cuatro. Extiende con fuerza. Con fuerza. Mira la postura de los dedos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Y te quedas estático. Dos. Tres. Cuatro. Aprieta bien. Continúa. Para que trabajes con la parte posterior también del brazo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Hacia arriba. Dos. No bajes. No lo dejes bajar. Fuerte. 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 Descanse. Suelte los hombros. Toma las pesitas para brazos. O el peso que usted tenga en su casa para el trabajo de brazos. Listo. Recuerda que no es más alto que los hombros No más arriba que los hombros Trata de extender Último Descansa Sueltado Vuelve, punta acá, va arriba Recuerda que puedes trabajar con botellitas Con botellitas llenas de piedras, de arena O con lo que tengas de verdad en tu casa Lo importante es manejar muy bien también el tema postural No interesa tanto la velocidad interesa Que haga muy bien la postura Último Descánselo Suéltelo Flexiona Sentadillas Va de frente Aprieta el abdomen Mira, esto es una combinación muy buena de abdomen más brazos Continuo Último Descánselo Déjalos ahí Vamos a hacer la sentadilla con tres hombros ¿Listo? Separa un poco los pies Aprieta bien el abdomen Bajas Lo más profundo que puedas Y arriba Vuelves Más pausado No tan rápido Eso es Muy bien Bajas Recuerden que es hacer bien el ejercicio Dependiendo de los motivos como ya les he indicado anteriormente Es la velocidad Y la cantidad De repeticiones Última Última Te quedas Muy bien Estoy mostrando variaciones del trabajo Para que lo puedan hacer Puede ser con un peso Más fuerte Para las personas que están acostumbradas a manejar peso O sin peso Listo Vamos con la avanzada corta que es para glúteo Lo puedes hacer con este peso O lo puedes hacer con el peso más grande ¿Listo? Va Bajas Bien atrás el glúteo Espalda derechita Abdomen contraído Esa es Muy bien Eso Trata de sentarte Me quedo abajo Pulsaciones Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sostenido Isometría Sosténla En cuatro Tres Dos Uno Muy bien Respira muy bien Cambia Lo más cercano posible Una pierna de la otra Simplemente que la otra baja levantas en punta ¿Listo? Respira bien Aprietas Vamos Abajo Bien abajo ese glúteo Bien atrás Dos No la espalda Endereza la espalda Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Te quedas abajo con pulsaciones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Descánselo Descánselo Va La isometría Respira Bajas Manténlo Espalda derecha Atrás Descánselo Listo va Sentadilla Más peso muerto Peso muerto Sentadilla Peso muerto Aprieta el abdomen Para encontrar el efecto de la zona lumbar Para que no te moleste Sentadilla Peso muerto Sentadilla Peso muerto Sentadilla El peso muerto Debes Debes Tratar de mantener Una línea Que se mantenga la línea de la espalda De la columna Y trata de llevar el mentón Sigue, sigue No tan arriba Sino que lo puedes llevar Más hacia abajo Cuando haces La El peso muerto Último Y te quedas con pulsaciones De peso muerto Baja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Respira muy bien Cambia Llévalas arriba Separa Tríceps Recuerda que ahorita hicimos desde abajo Ahorita lo vamos a hacer desde arriba La clave es mantener más cerrados Y los codos más pegados No tan abiertos acá Extiende Dos Tres Cuatro Continúen Este es para el músculo posterior del brazo Que es un músculo que es muy débil Entonces hay que trabajarle El tríceps ¿Listo? Para que no se vea tan suelto el brazo Y además que no pierdas pues masa muscular y fuerza Última Y te quedas Descansa Vamos con una unipodal ¿Listo? Baja Como tengo menos peso puede bajar más Último Descansa Descansa Cambiamos De pierna a apoyo Respira muy bien y baja ¿Por qué te lo estoy mostrando con menos peso? Porque así lo puedes tratarte de tu casa Con o sin peso O con un peso muy pequeño Eso Depende también del modo Y del objetivo que tengas De clase Último Último Descansa Respira muy bien Recuerda El tema de volver a la calma Es importante Respira Inhalas Exciende Vuelva a la calma Recuerda Recuerda también que El tema de la transpiración O la sudoración No es un indicativo De que yo esté Metabolizando Grasa Solamente un indicativo De que se Alteró la temperatura corporal Y es una forma De cuerpo regular Esa Esa alta temperatura Por el ejercicio ¿Cierto? Entonces La sudoración No es un indicativo Que yo Metabolice O que me desgrasa Como le llama Se llama pues La mayoría De las personas Dicen Te va a quemar grasa ¿No? La sudoración No es solamente Un indicativo Que se alteró La temperatura del cuerpo Nada más ¿Y por qué Unas personas Suda más que otras? Porque tienen Las blancas Gloréparas Un poquito Más activas Cambia En el caso De nosotros Que realizamos Más ejercicio Esas glándulas Se activan Mucho más Cambia Pero como mucha gente Cree que también El hecho de no Transpirar O no sudar Es que no hicieron Nada No, no es así Respira Y contrarrestamos El efecto De la zona lumbar Por el peso muerto Lo llevo hacia atrás Y me quedo ahí Recuerda que la vuelta La calma Suena y adicioso En pausa Estáticos Cambia Y ala hacia el frente Vuelves Cambia Cambie Inhalas Cambio Cambias Cambia Bajas Trata de mantener Llévalo hacia el lateral Baja un poquito Flexiónala Vuelve Vuelve despacito Cambia De pierna Baja Eso es muy bien Flexiona la pierna De apoyo Que está atrás Cambio Inhalas Y bajas Trata de bajar un poco Relaja la zona lumbar Relaja Relaja respirando Inhalas Exhalas Flexiona las rodillas Sube en cuatro tiempos Cuatro Tres Dos Uno Uno atrás Uno más atrás Inhalas Y trata de bajar el pecho Y trata de bajar el pecho A rodillas Sin flexionar Para que elongues Toda la zona posterior De la pierna Que era la que Estábamos trabajando Flexiona Y sube despacio Vuelve despacio Cambie Siempre Inhalas Y botas el aire Cuando bajas Para que los músculos Estén mucho más Flexibles Vuelve despacio Cambia Siempre la parte De vuelta a la calma Es más estática Y debes de hacer ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Por qué? Para evitar lesiones Si no Permites que Por medio de Las elongaciones Tu músculo Vuelva a su estado normal Entonces se puede contracturar Cambia Baja un poco más Sostienes Y levantas Despacio Respira y cambia Suben cuatro tiempos Cuatro Tres Lo último que sube Es la cabeza Dos Uno Inhalas Exhala Eso es Oxigena Para que tus músculos Vuelvan a su Estado normal Va Inhala Más profundo Lo sostienes Bota despacito Muy bien Muchas gracias Espero vernos pronto Y recuerden que Estamos siempre disponibles Acá en el CAF Para las asesorías Y cualquier tipo de clase Muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.